Cero estrés en este momento y tenemos un programa especial para ustedes, Stress Week, sin estrés. Tenemos para comenzar a nuestro amigo Darwin González, amigo de toda la gente de Baruta, el alcalde de Baruta, que bueno, amablemente nos está acompañando en la tarde de hoy. Tenemos distintos temas que tratar de todo tipo de puntos de vista. Sobre todo vamos a empezar por un tema y bienvenido al programa. Buenas tardes, encantado de tenerte aquí. Yo quería hablar porque te invitaron hace poco a México, si no me equivoco, hablar sobre lo que significan los Smart Cities, las ciudades inteligentes. Y las ciudades inteligentes ya la gente entiende el concepto de cómo una ciudad puede tener, por ejemplo, Wi-Fi gratis, pero no Wi-Fi de cero, sino cuatro gigas o más, Wi-Fi rápido y gratis. Eso es algo increíble. O también semáforos inteligentes, que significa que si tú pasas, por ejemplo, yo vi en Caracas la avenida Francisco Miranda, que no te agarre todos los semáforos que te van saliendo en rojo, sino que tengas como que puedas correr libremente en como que si fuera casi que una autopista. Cuéntame un poco, por favor, cómo fue esta invitación, quién te la hace. Y también, a pesar de nuestros problemas, cuando te comparas tu baruta con lo que tienen otros países y otras alcaldías y otras gobernaciones, qué ventajas tenemos. Y bueno, sabemos las desventajas, pero podemos hablar de ese tema. Bienvenido. Gracias, Pedro. Bueno, lo primero que quiero comentarte es que en Smart City, en lo que se realiza en Puebla, México, nos invitaron, tuvimos la oportunidad de ir cuatro alcaldes. Fue el alcalde de Chacau, Gustavo Duque, el alcalde de San Diego, León Jurado, y el alcalde de Lechería, Manuel Ferreira, y en representación de Baruta fui yo. Y fue una experiencia maravillosa porque pudimos, cómo va avanzando el mundo en tema de ciudad y tecnología. Podíamos observar ahí hasta los reductores viales inteligentes que hoy en día, si usted viene a una velocidad que no muy rápido, el reductor inmediatamente se baja y el vehículo no tiene que pasar por el bache. Estamos hablando de los semáforos inteligentes. O sea, que policías acostados, inteligentes. Sí, bajan. Qué bien. Yo me traje esa idea y yo dije, yo le voy a pedir a la Universidad Metropolitana o a la Universidad Simón Bolívar para ver si de repente en un proyecto de tesis lo podemos desarrollar en el municipio. Yo creo mucho que ahí hay un potencial que se puede desarrollar. Pero me conseguí cosas muy interesantes como de repente árboles inteligentes. ¿Cómo es eso? Es, imagínate, una figura como un árbol pero de todo metal con unas algas que se activan para sustituir esos 300 árboles. Cuando uno ve eso, uno tiene las dos visiones. ¿Por qué? Por la capacidad de producir oxígeno. Porque limpian el ambiente. Entonces ahí tú ves dos cosas. Una, cómo va avanzando el mundo en tecnología. Pero también tú ves, te das cuenta de los problemas que están teniendo las grandes ciudades hoy en día. En eso yo veía, Baruta es un municipio muy verde. Nosotros no tenemos ese problema, gracias a Dios. Recuerda que la mitad de nuestro municipio Baruta es zona protectora, zona que es un pulmón vegetal para toda Caracas, para el municipio y para toda nuestra ciudad. Y tuve también la oportunidad de no solamente ver los nuevos artefactos que están en el mundo, las maravillas, el tema del Wi-Fi está muy desarrollado. Ya, preguntándote sobre esos árboles inteligentes. Esta exposición la hace México porque ellos sí tienen un problema gravísimo de contaminación. Nosotros lo tenemos pero tenemos ese pulmón gigantesco que es el Ávila y todas las zonas verdes que tú estás hablando de Caracas. Eso lo expone México. Ellos, es una feria donde van los que producen estas nuevas tecnologías y ellos, la idea es vendérselos a los alcaldes que van y aparte un encuentro entre alcaldes para hablar las diferentes problemáticas de la ciudad. Entonces, la verdad que bueno, yo me sentía como muchacho en juguetería, Pedro, pero sin dinero. Pero sí nos trajimos cosas importantes. ¿Qué otra cosa? Porque a nosotros nos llama mucho la atención todos esos inventos tecnológicos, por lo menos nuestro público. Siempre les gusta oír estos inventos nuevos. El tema, por ejemplo, en las barriadas que hacen diseños urbanos, pintan con algunos diseños y le cambian la cara a los sectores más humildes. En México lo tienen en varios sitios. Los árboles no son solamente para plazas y públicos, estos árboles inteligentes. También lo hay en pequeños para las oficinas. Imagínate los niveles de contaminación que están teniendo para ya tener que llevar estos pequeños árboles a tu casa. Mira, están el tema de artefactos electrónicos, estos para seguridad, las cámaras. El mundo está avanzando mucho para la seguridad y las videocámaras. Los típicos carritos de esos que alguna vez llegó a existir en Venezuela están también muy de moda para trasladárselos a los policías. Sí, pero son los carritos que uno va de pie. Va de pie. Los de pie están también ahí. Y están pensándolo, implementarlo, por ejemplo, porque yo entiendo que Chacao, que es más o menos plano, pero Baruta es una zona muy complicada. No, eso lo vimos. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un buen parque automotor, aunque hemos hecho también algunas varianzas en eso. No sé si ustedes pasan por Baruta, van a ver como unos carritos de golf, que buscan también mayor proximidad con el transeúntro. Si ustedes instalaran algo de esta ciudad inteligente, por ejemplo, ese Wi-Fi, tendría que buscar las zonas que hay más población, por ejemplo, gente que camina o centros comerciales, algo de eso, porque Baruta es tan grande que es difícil de implementar. Sí, Baruta es muy grande. Es muy grande. Baruta es una ciudad dentro de la ciudad de Caracas. Sí, es así. Y nosotros, pero también me da mucho orgullo tener eso, porque nosotros creo que tenemos que pensar cómo va a ser Baruta en unos años, y para eso tenemos que trabajar mucho en varios temas. En el tema de preservar lo que tenemos, que es una maravilla. A esta hora, Pedro, las guacamayas están llegando a los balcones de nuestro municipio. Impresionante. Y la gente se emocione, les da sus cambursitos. Ojalá que todo el mundo cuide esas guacamayas, porque tú sabes que hay de todo. Y nuestros vecinos tienen una conciencia de cuidar sus parques, sus árboles, muy grande. Eso es muy bueno. También tenemos que ver la ciudad que soñamos con el tema cultural. Pedro, una de las cosas que me sirve, yo tenía varios años que no salía al exterior, y me impresionó fue ver la gente en la calle, Pedro. Nosotros vemos una ciudad que lamentablemente a las 6 muere. No hay actividad cultural, la gente no sale para los cines, a las 12 de la noche fueron eliminados. Por tema de seguridad y también de iluminación. Pero ustedes están haciendo, yo vi en Baruta, y afortunadamente vemos que hay más iluminación. Nos han pedido ayuda inclusive a los vecinos para comprar un bombillo. Hemos colaborado, pero hablamos un poco sobre eso también. El tema de la iluminación es prioridad en el municipio porque va muy ligado al tema de la seguridad. Fíjate, nosotros, este es nuestro último conteo, hasta la semana pasada, 2.163 postes recuperados, luminarias, que estaban defectuosas, y nosotros con los vecinos, con los empresarios, dijimos vamos a recuperarlos. Y si ustedes pasan por el... ¿Y en qué estado estaban todas las, por lo menos las lámparas, por decirlo de alguna manera, todos esos faroles, porque a veces no están en buen estado, y bueno, por más que tengas el bombillo tienes que restaurar todo eso. Fíjate, tuvieron que hacer esa labor de mantenimiento en algunos. Tenemos ahí, con la mayor sinceridad, Pedro, hay postes que nosotros recuperamos, hay otros que le tenemos que decir a los vecinos, mira, recuperamos 20 y son 25, pero hay 5 que su estado no lo... es demasiado costoso, entonces, pero avanzamos. Lo importante es avanzar. Y esos 5 los tienes en stand-by cuando tengas plata. Para cuando tengamos, sí, es muy, muy costoso el tema de iluminar. Pero es necesario para que la gente vuelva a salir a las calles. Nosotros necesitamos, nuestra gente está en este momento encerrada en su casa, y yo quiero decirles que... Ajá, ¿cómo está la situación de la seguridad para ver cuáles son las últimas estadísticas? Fíjate, este corte se hizo del primer semestre. Lo más importante, vecino baruteño que me ve, es que nosotros en todo el año en el municipio de Baruta no hemos tenido un solo secuestro. Muy bien. El año pasado... O sea, esas alcabalas que a veces son fastidiosas, crean tráfico, esa miradita que por lo menos te quedas, ¿eso funciona? Eso funciona. Primero, por dos cosas. Ajá. Genera sensación de seguridad. Y eso se aplica mucho en el plan antisecuestro. Pedro, y ahí hay un trabajo que se ha hecho, y tengo que ser muy responsable en decirlo, no solamente PoliBaruta, sino todos los organismos del Estado... Muy bien. ...que trabajan en coordinación y cooperación, y también todas las alcaldías que hacen frontera, porque el tema del secuestro es un tema muy grave y había que atenderlo. Y eso, por ejemplo, si usted pasa en la noche en el municipio de Baruta, todas nuestras salidas tienen esta presencia de los policías para evitar que si hubiese alguna persona no la pueden sacar del municipio. Y esto ha generado que en el municipio, desde diciembre, tengamos cero secuestro. Es decir, 100% reducción de secuestro no se ha presentado. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. También tenemos en el tema de los homicidios, en el primer semestre, a esta fecha teníamos 47 homicidios, y tenemos una reducción del 34%, hemos bajado a 31% en el primer semestre, la reducción de robos del 40% y de hurtos del 26%. Ahora, ¿con qué vamos a acompañar esto? O sea, que el hurto es lo que más les está costando. Claro, por la situación económica, recuerda que estamos en una hiperinflación, una situación económica muy difícil, y bueno, cuando esto pasa, la gente... Sería interesante hacer un desglose sobre esos hurtos, porque hay hurtos que seguramente son de tonterías, hay algunos que son... Claro, es la batería, es el caucho, es la tapa, es el radio. A un amigo mío, el otro día le entregan el carro prendido de un restaurante, y llega a su casa, y entonces cuando prendió la procesada, le habían sacado la batería, pero como ya había arrancado el generador, le da para seguir con la batería. Bueno, a veces hasta las cambian, ponen una vieja y... Y también los cauchos, que te los están robando, eso es un problema, el caucho de repuesto o las herramientas. Ahora, eso es verdad, eso pasa en nuestro municipio, y nosotros lo estamos atacando. Pero también, gracias a Dios, que no están pasando... No está aumentando si no se está reduciendo. No están aumentando los índices de homicidio, que no tenemos secuestro. A veces el problema es que nos dicen, miren, visitamos algunas comunidades, y me dicen, miren, el problema es que aquí hay música muy dura, muy alta, y yo llamo a la policía. ¿Qué pasa con esos casos? Se atienden, se atienden. Porque tienen que ir a un juez de paz, creo, y firmar todos los vecinos. Nosotros decomisamos las cornetas, y nos lo llamó para Polibaruta, y eso sobre todo los fines de semana. ¿A dónde puede llamar la gente para ese servicio, Darwin? Miren, nuestro máster, 903-8511-0212. 903-8511. Tú puedes llamar ahí, y te van a responder, centro de emergencia. No solamente para reportar que sí, el ruido, que si usted ve a alguien sospechoso, que hay algo que usted siente que no está en su orden, llamar ahí para el tema de la policía. También, si usted se siente mal, usted siente que usted necesita un traslado, que venga un paramédico, ahí está esa central. Mira, me queda poco tiempo, y quiero también entrar en el tema político, porque vienen no solamente elecciones aconsejales, sino que ya se está anunciando por ahí, quizás someter a la población a votar o no a favor o en contra de esta nueva constitución. Bueno, entonces, la última campaña que se hizo por parte de los partidos políticos fue el no votar. ¿Cómo levantar el ánimo del voto? ¿Cómo recuperar esa credibilidad, esa confianza que se tiene que tener para que la gente pueda volver a esas urnas? Miren, con el tema del voto. Yo soy alcalde porque la gente en Baruta salió a votar, y nosotros teníamos la organización para defender esos votos. Entonces, yo soy una persona que cree en la vía electoral. Entiendo toda la posición nacional. Lástima que, ojalá Venezuela se pareciera a Baruta. Lamentablemente, no es así. Pero con el tema ahorita de los concejales. Baruta, yo en persona voy a acompañar a los concejales y a pedir el voto para tener una cámara que no es para ser aliada del alcalde, ni para darle, sabes, aplaudiendo lo que diga al alcalde. No, tiene que ser una cámara crítica, pero no una cámara que venga por alcalde, o para tomar el municipio, porque siempre hay como muchas ganas de tomar el municipio de Baruta, o para entorpecerla. Lo que es más importante, dos valores que tenemos en nuestro, que es la calidad de vida, y también nuestro sentimiento político. El municipio de Baruta es un bastión de la oposición, de la alternativa democrática, y la vamos a mantener. Y con respecto a la constitución. La alternativa democrática, eso es un partido, ¿no? No, 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 no. Pero la alternativa democrática, yo lo digo, a mí me gusta decir la alternativa democrática. Es que como hay unos partidos nuevos, que están surgiendo. Yo hablo a veces de, normalmente, evito la palabra oposición, porque han pasado 20 años. Entonces, para cambiar, Pedro, porque... Un poco ese... Y que nosotros no estamos diciendo que no, simplemente nosotros proponemos que hay un país distinto, que sí se pueden hacer, que este país sí puede tener... Tú estás dando el cambio, tú lo sientes en tu municipio. Yo todos los días salgo por el cambio a luchar a hacer algo. O sea, yo no me quedo de brazos cruzados. Y si tienes que hablar con entes del gobierno, tú hablas, ¿verdad? Claro. Pero yo no soy una persona radical. Y yo soy una persona que cree en que uno puede ponerse de acuerdo, por ejemplo, en el tema de seguridad. En el país que a veces yo pienso, Pedro, que son más las cosas que nosotros tenemos en... Yo no puedo pensar que las personas no quieran este país. Yo amo este país. Yo no me quiero ir de este país. Y yo lucho por él. Nosotros también estamos aquí. Y con el tema de la Constitución. Ahí, yo sé que mucha gente lo puede evadir y tal. Yo, particularmente, haré mi trabajo para evitar que alguna Constitución que vaya en contra nuestro espíritu democrático y nuestra esencia como país yo haré todo para que no se instaure y pedir el voto en su momento si es necesario. Bueno, te felicito, gente joven, dando la cara por el país aquí en Venezuela. Y bueno, este programa siempre está a tu orden, tú sabes, para demostrarnos lo que se puede hacer. Y bueno, también defender lo que significa el derecho al voto porque si no, no tendremos democracia. Lo que esperan que vengan para Caídica a salvarnos es preferirle buscar la democracia dentro del país. Te felicito. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Y saludos a la gente también que estaba contigo, al nieto de Obdulia, al hijo de Perla que está aquí con nosotros. Un placer tenerte.